Yo, somos puto shit, desde el recinto, yo, 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 FKR Solo yo y mi dulce hip hop, elementos que dan pasión 2003, sonido a revolución, sin tabla numérica, solo atracción Líneas ácidas sin PH para esa base Gracias a ti tengo el mismo don de refugiarme Oído del cuaterno donde puedo escucharme Palabra es una bala, duele cuando sabes quien te la dispara Tú me enseñaste a decirlo en cara Tomaste esa lata y pintaste solución En noches de hambruna el trato siempre utilizó Rayaste las expectativas sobre la opresión El movimiento cuando decíamos hop El MC en silencio, ahora nunca cayó Fue el acompañante, caja de musical, desde Dante Somos el cambio, somos hip hop Solo yo y mi dulce hip hop, elementos que dan pasión 2003, sonido a revolución, sin tabla numérica, solo atracción Solo yo y mi dulce hip hop, elementos que dan pasión 2003, sonido a revolución, sin tabla numérica, solo atracción Es placer auditivo que revientan mis bocinas Sobre dosis de hip hop, como inyectar adrenalina Hace sudar mi frente cuando la pluma domina El fruto de este árbol, el sentido de esta vida A pesar de las rutinas, eres mi compañero Me expresa en el cuaderno, formamos este lienzo La cultura, solo marchan de vito a público ajeno Aprendí a amar tu arte, el dinero es lo de menos Prefiero saber tu valor, que ponerte un precio Que el público levante las manos cuando comienzo No soy la autoridad, yo no me refiero a eso Mi satisfacción es dar un cambio con buen progreso Converso siempre contigo en este papel Acapella instrumental, nos entendemos muy bien Yo defiendo mi trabajo, no me dejaré vencer Esto es evolución, es momento de crecer Solo yo y mi dulce hip hop, elementos que traen pasión 2013, sonido a revolución, sin tabla numérica, solo atracción Solo yo y mi dulce hip hop, elementos que traen pasión 2013, sonido a revolución, sin tabla numérica, solo atracción